¿Cómo vamos con la sirenita? Pues bien, vamos a afrontar la quinta etapa que sería lo que hemos calificado del Renacimiento, que aquí es donde empiezan los nuevos clásicos que todos ya conocemos hoy y que empiezan precisamente por una más princesa Disney, que parece que las princesas Disney son las que van salvando a la compañía una y otra vez y en este caso la princesa era Ariel, la sirenita. Las películas de esta etapa fueron tan fuertes que hay gente que se cree que Disney empezó en los 90 tan fuerte que entraron ya dejaron totalmente el boceto, La Sirenita es una película, igual con la misma idea que La Cenicienta, porque realmente Disney va como por ciclos vamos a recuperar, de Blanca Nibes y los Siete Enanitos vamos a coger, a adaptar un cuento o una novela en este caso. Cuento de Hans Es un cuento popular de la sirenita que se ve alucinada por el mundo de los humanos y quiere que le hagan piernas con una villana también muy recordada un enorme pulpo que se pone a cargarse gente Úrsula, se llamaba Úrsula, efectivamente ¿Cómo es la historia original? ¿Te lo sabes tú, Tomás? Si no recuerdo mal, la sirenita termina mal en el cuento original Como mínimo muere Hay un grado de sanismo además porque dicen, cuando le echen el hechizo dicen que le van a dar piernas pero que cada paso que des era como si estuviera caminando sobre cristales y dice ella que por amor, lo que sea La película es la más sexy de Disney hasta la fecha Sí, sin duda alguna Es que las pelirrojas Uff, es que claro Y que solamente lleva como dos conchas ¿O no? Sí, efectivamente Está prácticamente en top 10 Pero por el amor de Dios que es una niña No es una niña Es una niña de 17, 18 años Pero vamos a ver que luego al final de la película se casa está en edad de merecer, Tomás Oye, dos cosas que tengo Y luego cuando le ponen las piernas pues no tiene nada, claro Sí, es verdad Al Rey Tritón se le olvidó hacer una cosa importante ahí porque no conocía muy bien el mundo de los humanos Bien Dos cosas que quiero decir Primera Si todas las películas de princesas de Disney son altamente machistas esta es la película que me parece más machista de todas porque esta ya no es solamente la chica que está predestinada a encontrar el amor de su vida y hace lo que sea porque su fin es encontrar a su príncipe y encontrar el amor sino que en este caso es yo cambio por amor no quiero que me quiera como soy no, no yo voy a cambiar para que él me quiera y para que él se fije en mí que es un mensaje creo que altamente negativo para cualquier chica es decir cambia de aspecto para que el chico se fije en ti en este caso hasta tal punto que cambia hasta de fisonomía y se deja piernas se deja crecer las piernas en vez de la cola luego también si tienes cualquier tipo de problema el contrato que hayas firmado pues simplemente empala a tu contratante con la vara de un barco y ya está y no tienes ningún problema con el mastín de un barco además eso se podía haber hecho con Bankia y las preferentes que cambies de esa manera cuando a lo mejor al príncipe le gustaban las colas le ponía claro efectivamente puede ser con ese pelazo al viento no digo yo que no y luego además encontramos una segunda cosa que a partir de aquí en todas las películas protagonizadas por humanos vale van a ser recurrentes que es el secundario cómico animal Sebastián que es no me explicaré mejor el secundario cómico animal que acompaña a un príncipe tontorrón es decir a partir de aquí todas las películas tienen un compañero que es un animal que es siempre infinitamente más listo que el personaje masculino como puede ser el perro lanudo que tiene el príncipe Eric o como puede ser el mono de Aladín o como puede ser el caballo de la de Rapunzel como puede ser el alce del tío de Frozen etcétera oye ¿por qué debajo del mar todos los animales hablan pero el perrito no habla? bien eso puede ser me llama la atención se lo puedes preguntar a Bob Esponja si quieres particularmente me llama mucho la atención que el personaje villano Úsula es ese ser pulposo siempre me ha recordado a la tradición de la novela gótica de principios del 20 con el renacimiento de la tradición sumeria de la mano de Lovecraft y estos señores opiáceos y ese detalle del plot de seguir manteniendo el prototipo tentacular y magro en colores del villano marítimo me parece muy elegante muy interesante de la tradición